Una pregunta de la empresa Vulcan. ¿Sabe a dónde voy? Voy a Guanajuato. Rápidamente, señor presidente. El día de ayer la empresa Vulcan pidió a la administración de Joe Biden su protección ante lo que llamaron una amenaza de su gobierno por la toma hostil, así lo estoy reproduciendo, de sus instalaciones. Y además argumenta que la 4T pretende comprar sus terrenos con una tasación inadecuada e infravalorada. Tom Hill, quien en este caso es el director ejecutivo de la minera Vulcan, acusa al gobierno de tomar decisiones inadecuadas que violan el Estado de Derecho y en una carta le piden al embajador Ken Salazar la protección de Estados Unidos. Lo que usa usted y a su gobierno de no realizar las negociaciones serias y justas, pero además lo acusa o temen que haya represalias en contra de ellos y sus trabajadores. Entonces, obviamente, esta empresa está rechazando a esta oferta de compra que le está haciendo el gobierno federal, está rechazando un canal de negociación, incluso que lo califica como poco serio. ¿Qué va a hacer el gobierno precisamente ante esta respuesta? ¿Esta empresa le está apostando a alargar el conflicto a la próxima administración? Eso sería algo. Muchas gracias. Bueno, es un asunto que ya se está tratando. Ellos están queriendo seguir explotando un banco de materiales en Quintana Roo. Bueno, es un banco de materiales que está destruyendo la selva que se les dio permiso de manera indebida para explotar estos materiales que se llevan, se llevan la grava para mejorar las carreteras en Estados Unidos. Pero estamos hablando de Quintana Roo, del norte de Quintana Roo, de la Riviera Maya, de las zonas más bellas del mundo. Y ahí tienen este banco de materiales que se llevan, es una destrucción del medio ambiente. Lo que pasa es que los pseudoambientalistas no decían nada. Esto lo otorgó, este permiso lo otorgó Salinas y luego se reafirmó. Con Cedillo, sí, disiguió. Además, quisimos llegar a un acuerdo al principio. ¿Saben qué hicieron? Ese señor que escribe la carta, habló conmigo, vino aquí y dijimos, vamos a esperar un estudio sobre cómo utilizar esta zona ya impactada con propósitos turísticos, porque pues hay ya lagunas artificiales. cómo se utiliza para el turismo, cómo convierten el puerto en un puerto turístico para cruceros, que no hay de este lado, solo enfrente, en Cozumel, en vez de estos barcos que lleguen cruceros y esa parte impactada ya se convierte en una zona turística y el resto ya no se sigue destruyendo porque es selva, hay manglares. Miren cómo está allá todo lo que hicieron. Ahí está, así. Todo esto. Pero todo este terreno es de ellos. Son como dos mil hectáreas. ¿Eh? Dos mil trescientas. Entonces, hablo con él y resulta que se paran como un mes y yo traía la idea de que estaban cumpliendo, ¿no? con su palabra y de repente me entero de que habían regresado a escarbar y que se paraban nada más cuando yo iba para allá. Como iba yo a la supervisión del Tren Maya los fines de semana paraban. pero pues no imaginaron que iba yo a ir como un martes, un miércoles y que paso y veo o sea un vil engaño. Veo que seguían destruyendo dinamitando. Ahorita van a ver un video a ver si lo ponemos y este entonces todavía así les dijimos miren lo que hacen a ver si esto lo pueden hacer en Florida ¿por qué lo vienen a hacer aquí? Bueno entonces ¿qué les propusimos formalmente? Les compramos el terreno todo y ellos que hablan de la defensa del medio ambiente y que les preocupa mucho el cambio climático les planteamos a ver esta parte impactada vemos cómo se ponen este a ciertas distancias algunas cabañas y se utiliza lo que ya es agua como albercas incluso hasta se hizo un proyecto y el resto es decir todo lo demás lo convertimos en área natural protegida pero se los compramos todo y mandamos hacer un avalúo oficial y resultó creo que en seis mil o siete mil millones que se los pagaríamos les pagamos es lo que vale el terreno de acuerdo al avalúo pero es el avalúo que hizo la institución del gobierno encargada de hacer los avalúos cómo vamos nosotros a pagar más sin que se haga un avalúo no porque estaríamos cayendo pues en un acto de corrupción no nada ellos no quieren nada ellos lo que quieren es que se termine el gobierno para volver a explotar ellos demoran por mil novecientos millones y hay un un este un litigio este de esta naturaleza pero yo quiero decirles aquí a todos los mexicanos de que yo no me voy a ir sin resolver esto y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente sencillamente se declara área natural protegida por decreto si no hay respuesta de parte de ellos si no quieren ayudar esa va a ser la decisión no vamos a esperar nada más antes de que yo me vaya ya se les va a depositar en un juzgado los seis mil siete mil millones de pesos y vamos a emitir el decreto para destinar todo el área a la protección del medio ambiente no se va a poder construir nada va a ser para conservar esta reserva si 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 tienen todo su derecho pero también nosotros tenemos derecho a cuidar nuestro territorio no no porque es respetuoso de las decisiones nuestras y ya lo he dicho varias veces ya he sabido de que México no es una colonia no es un protectorado es un país independiente entonces lo que estamos planteando es vamos a defender el territorio no podemos seguir permitiendo la destrucción impune y me gustaría que este salgan a opinar los ambientalistas que se oponían al tren maya y nunca dijeron nada de esto ni han dicho nada como también me gustaría mucho que los constitucionalistas ahora los del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM dieran su punto de vista si es legal si es constitucional lo que está pretendiendo hacer el Poder Judicial de que un Poder Independiente que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto como es la Cámara de Diputados resuelve de manera democrática en comisiones en una plenaria por mayoría de votos quitar los privilegios al Poder Judicial y un grupo de legisladores les estoy adelantando lo que viene del Bloque Conservador va a presentar un recurso de inconstitucionalidad o van a haber amparos y entonces el Poder Judicial convertido en juez y parte va a desconocer el mandato del Poder Legislativo entonces quiero que los constitucionalistas me digan si eso no es romper el orden constitucional y afectar la división y el equilibrio de poderes eso es lo mismo que quiero con esto de los ambientalistas porque no pones todo el video esa es la arena que se llevan a Estados Unidos miren como dejan están violando hasta los mismos permisos porque no pueden extraer cuando ya llegan a el agua cuando llegan al acuífero ya no pueden de acuerdo a la legislación aunque se tenga el permiso para extraer material mande si tenemos que ver cómo le vamos a hacer pero es que esta parte son como 200 300 hectáreas lo impactado pero aparte de eso tienen 2000 de reserva y saben que alegan en el informe de que no hay manglares si no hay manglares pero es selva alta es selva y hay manglares también y dicen que van a recurrir a los acuerdos del tratado del libre comercio hay una cláusula en el tratado donde estamos obligados los gobiernos a no destruir el territorio a cuidar el medio ambiente sí ya estamos trabajando en eso pero la verdad se les envió la propuesta el avalú les envió una carta le pedí al embajador y una arrogancia lo tuvieron sin respuesta como tres meses volvimos a insistir y ahora este van a conocer de que están siendo amenazados nada no es ninguna amenaza sí es este imponerse sin razón afectando el medio ambiente es para una denuncia internacional ya está clausurado pero lo que quieren es recuperar o sea están esperando que termine el gobierno como otros que piensan también yo no sé si no lo hacemos nosotros los vamos a hacer por por seguridad por seguridad pero no creo yo que al futuro y más como estoy viendo las cosas que quien llegue vaya a permitirles que sigan explotando esto ya no esto era lo que hacían antes de manera abusiva ahí hay zonas arqueológicas hay vestigios arqueológicos en el predio y hay ríos subterráneos y hay cenotes junto a este predio está está escaret junto a ver ¿tienes algo? mire sí y este es el otro y ya no hablo más porque ya 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 este los queremos muchos mucho a todos a nuestros adversarios también mire amor y paz y que les vaya muy bien a los de la manifestación del domingo y están en todo su derecho